Pues estamos con Elena, después de la victoria del Departamento de Guadalajara. Muy buenas. Lo primero, ¿cómo ha ido el partido? Pues muy buenas. Bueno, el partido ha sido un partido largo, la verdad. La primera parte nos ha costado más, creo que no ha habido buenas asociaciones, nos ha costado un poco coger el arranque del partido, leerlo y saber lo que teníamos que hacer. Pero creo que nos ha venido muy bien la charla de Alberto en el segundo tiempo, hemos conseguido con los cambios también darle vidilla, hemos conseguido asociarnos y creo que lo hemos conseguido sacar bien. El resultado ha sido 0-2, pero podría haber sido mucho más por todo el volumen de ocasiones. Eso es. Al final siempre tenemos muchísimas ocasiones, sí que es verdad que fallamos otras, pero lo bueno es que las ocasionamos y pues nada, hay que seguir mejorando, lo entrenaremos y a seguir. Hoy ha sido portería cero y si cae más especial, ¿por qué ha tenido que jugar realizados en portería? Sí, se ha lesionado la portera, desgraciadamente, pero bueno, hemos recurrido a Gary y yo creo que ha salido bien. Teníamos ese miedo, había esa inquietud de a ver qué pasaba, pero bueno, la verdad es que no han tenido casi ocasiones, hemos estado fuertes atrás y se ha sacado bien. Diez victorias consecutivas, unos números casi impensables. Sí, 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 la verdad que se dice pronto diez victorias, pero ir con la presión de partido a partido no se puede fallar, pero bueno, eso yo creo que nos beneficia, creo que nos une, nos pone una sola meta y creo que ir todo el equipo unido, eso lo hace muy bonito y creo que lo estamos consiguiendo. Ya solo quedan cuatro partidos, ¿cómo os planteáis? Pues básicamente con la misma dinámica, ¿no? Un poco seguir, seguir trabajando, seguir luchando, confiamos en nosotras, confiamos en el equipo técnico, creo que estamos cogiendo una buena dinámica y nada, trabajar, trabajar, trabajar y a ver qué pasa. ¿Os viene bien ahora ese parón de descanso de Semana Santa para desconectar un poco o cómo llega en el momento de tantas victorias seguidas quizás hubiera sido mejor? Pues mira, yo creo sinceramente que siempre viene bien descansar, yo creo que llevamos mucho trabajo encima y al final el trabajo nunca se va, siempre está ahí y yo creo que descansar nos va a hacer estar bien para la vuelta y venir más fuertes. Y a la última, el próximo partido es contra Juan Salida, que van las líderes, que han ganado absolutamente todos los partidos. ¿Cómo os lo planteáis? ¿Como un reto diferente? Pues yo creo que un poco como todos, ¿no? O sea, al final es un equipo fuerte, pero el trabajo lo estamos llevando día a día, creo que hay que seguir, sin miedo, con mucho respeto, pero sin miedo, o sea, confiando plenamente en cada una de las jugadoras y en el entrenador, así que nada, como un partido más. Yo creo que hemos jugado bastante bien, eso sí, en la primera parte nos ha costado un poco entrar en el partido, pero yo creo que la charla de Alberto en el descanso nos ha servido mucho y hemos sacado el partido adelante. Para ti en lo personal ha sido tu primera titularidad con el primer equipo del Depor, ¿cómo ha sido? ¿Cuándo te has enterado? Cuenta un poco. Sí, estoy muy contenta de haber salido titular por primera vez y muy contenta de que Alberto haya confiado en mí y seguiré trabajando para que Alberto me siga dando estas oportunidades. ¿Cómo te has visto? Pues al principio he entrado un poco nerviosa al ser la primera vez que salgo titular, pero yo creo que según ha ido pasando el tiempo me he encontrado mejor y creo, considero que he jugado bien y ha ayudado al equipo. Has estado incluso cerquita de marcar un gol al principio de la segunda parte, un remate que has hecho dentro del área. Sí, le he visto un rebote, que venía el balón, le he pegado de primeras, pero se ha ido muy arriba y bueno, lo he intentado. Hoy habéis sido tres jugadoras del equipo Belas, que habéis jugado con el primer equipo, ¿qué bien habla eso del trabajo que hacéis abajo? Sí, estamos trabajando muy bien y yo creo que si seguimos así, muchas de nosotras al año que viene podremos estar en el primer equipo y con más oportunidades este año. ¿Cómo te planteas estos cuatro partidos que quedan aquí a final de temporada? Pues yo voy a seguir trabajando, como he estado trabajando toda la temporada y ir a por todas. Y con el B intentar llegar al objetivo de intentar quedar segundas y tener posibilidad de jugar los play-offs.